Así van las obras de la Escuela de los Soldados hacia la Estrella, este es Silo de Sirio y Fundación Nueva Luz para el Mundo Entero. En este momento pues aquí están en el primer día de la pavimentación de esta vía, que duró dos años para este Silo de Sirio y Fundación Nueva Luz para el Mundo Entero, en la pavimentación hoy 17 de abril de 2018. La pavimentación de esta vía, en este momento ustedes pueden observar y los trabajadores, echando la mezcla pues a esta vía. Martes 17 de abril de 2018, pavimentación de la vía desde la Escuela de los Soldados hacia la Unidad de Doña Marta, rumbo a la Estrella. Rumbo a la Estrella de Silo de Sirio. Silo de Sirio y Fundación Nueva Luz para el Mundo Entero, por fin se está pavimentando esta vía.